La casa que hoy os quiero presentar es un espacio elegante, lujoso, con muchísimo negro, pero a la vez es muy acogedor. Vemos un uso de los materiales naturales en abundancia, mármol, madera, el color blanco, muchísima luz natural, espacios abiertos. Y esta casa, a pesar de que nos puede parecer muy seria, a la vez es funcional y muy acogedor y esto os puede transmitir que a veces cuando utilizamos tonos algo más subidos como el negro, el gris, cuando lo combinamos con los materiales como la madera y muchísima tapicería, logramos un lugar espectacular que casi nos está abrazando. Suscribiros al canal, por favor. Gracias.